Te voy a contar un cuento, un cuento chiquirritín Tendrás que cerrar los ojos y así serás feliz Mi cuento ten una ola y un barco que hundido está Un pez y una caracola y una sirena de mar Te voy a contar un cuento, un cuento chiquirritín Tendrás que cerrar los ojos y así serás feliz Te voy a contar un cuento chiquirritín